Ni para lavarse las manos y evitar el contagio por COVID-19. Es el reclamo de los vecinos de la colonia Vicente Guerrero en Acapulco ante la falta de agua, quienes bloquearon por una hora la carretera federal y griega Las Cruces. Desde las 9 de la mañana, un grupo de personas se plantaron sobre la vía para dar a conocer sus demandas, pues en la parte baja del asentamiento tienen un mes sin el suministro y en la parte alta ya cumplieron tres meses. Los manifestantes mencionaron que han tenido que trasladarse a casas de familiares para lavar ropa, además de comprar pipas de agua, pagando hasta 800 pesos por semana para poder contar con el vital líquido. Entre los reclamos, mencionaron que cuando el agua llega por tandeo es sucia, lo que hace imposible su uso. Para que arriba no sube, sube la parte de abajo, ya cuando ella llena, si es que todavía está el agua, no llega y si no, ahí no quedamos sin agua, porque viene muy poquita y sucia. Al lugar llegó el director operativo de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio, quien les comentó que esta misma tarde se les hará llegar el suministro. Informó para Sur TV Noticias, Adziri Lorenzo. Gracias. Gracias. Gracias.